Bueno, Shalom. Se sabe que es el Rastafari el quien declara que su majestad imperial, Jaili Selassie I, él es el quien es Dios, lo sabemos. Y su majestad imperial, Jaili Selassie I, nos ha dicho muy claramente que por su parte su gloria es en la Biblia. Así es de que... Es en la Biblia que nosotros, Rastafari, encontramos lo que nos sostiene firmemente en nuestra posición y nos permite declarar con toda autoridad que su majestad imperial, Jaili Selassie I, él es Dios. Si esto es de tal manera cual lo es, no hay ninguna razón por que suponer que no podemos encontrar en la Biblia eso que sostiene nuestra posición en todo lo que es Rastafari en verdad. Así es de que encontramos nuestra fe en la Biblia y de la Biblia podemos encontrar lo que sostiene nuestra cada posición acerca de lo que es Rastafari por completo. En esta ocasión deseamos comunicar acerca del significado de la bandera Rastafari y es en la Biblia en donde encontramos lo que va a sostener nuestra posición acerca del tema. Así es de que pensamos presentar acerca del significado de nuestra bandera Rastafari. Hoy nos vamos a limitar con los comentarios, solamente vamos a utilizar este tiempo para comunicar las referencias bíblicas donde podemos empezar a crecer en el conocimiento acerca del tema. Les advertimos que no es todo, o sea, lo que vamos a presentar solamente es un empiezo. Es necesario continuar creciendo en la palabra y continuar agregando autoridad y enforzando lo que ya sabemos ser cierto. Así es de que vamos a empezar con el libro del profeta Isaías capítulo 11 verso 10 dice Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada de las gentes y su holganza será gloria. Ahora Rastafari declaramos que este pendón es la bandera Rastafari, a la cual todas las gentes buscarán, o todas las naciones buscarán. Nos vamos a adelantar al verso número 12 Y levantará pendón a las gentes y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro cantones de la tierra. Este pendón de nuevo es la misma bandera Rastafari, no solamente es a la cual las gentes buscan, sino es el pendón al cual se reúnen los desterrados de Israel y los esparcidos de Judá. Nos vamos a adelantar al libro de Génesis capítulo 9 Verso 12 Y Dios dijo, esta será la señal del pacto que yo establezco entre mí vosotros y toda alma viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal de convenio entre mí y la tierra. Ahora para hacer la conexión directa con la bandera Rastafari, la bandera Rastafari representa el arco que vemos en el cielo. Empezando con el rojo abajo, el león representa el anaranjado, continúa con el amarillo y el verde. Estas son las representaciones del arco iris. En el cielo el arco se ve con los colores invertidos, pero pues ocupa a cada quien hacer sus estudios para que entiendan por qué. Ahora, para los que digan, ¿y qué hay de los otros tres colores? Pues los otros tres colores son una representación de los niveles más elevados, de las vibraciones más altas. Lo que guardamos en fe, lo que no se ve, es manifestado en la fe. Y también hay una explicación para eso, pero no vamos a ir en detalle. Así es de que la relación de la bandera Rastafari con estos versos es el arco que vemos en el cielo, el arco iris. Es representado en nuestra bandera Rastafari. Ahora, para continuar, nos vamos a dirigir al libro del profeta Ezequiel. Y aquí vamos a agregar otro elemento. Es decir que en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 1, verso 26 hasta el 28, creo, vamos a encontrar que continúa la relación de nuestra bandera Rastafari con el arco que vemos en el cielo. Pero el elemento que va a ser agregado a esto es que uno está sentado sobre el trono y ese trono es en relación al arco. Y nos vamos a adelantar un poco y vamos a decir que la razón que nosotros hemos podido recibir la bandera Rastafari por lo que es, es porque hemos podido ver él, el quien ha sido coronado sobre ese mismo trono. El cual es representado en las escrituras, tener algún tipo de relación con el arco que vemos en el cielo. Vamos a ver aquí lo que dice. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, víase la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Rastafari declara ciertamente y en verdad, sostenidos en la palabra de Dios, que su majestad imperial Hélice la hace primero, él es el quien está sentado sobre ese trono, nombrado de Dios, león conquistador de la tribu de Yuda, rey de reyes de Etiopía. Continuando dice, y vi apariencia como de ambar, como apariencia de fuego dentro de ella en contorno, por aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor cual parece el arco del cielo que está en las nubes el día que llueve. Aquí vemos la relación con el pacto que hace Dios con Noé y su familia y con nosotros de almas vivientes, el cual será por señal el arco en el cielo entre las nubes. Y aquí vemos que este arco que vemos en el cielo entre las nubes el día que llueve, es ese resplandor que va alrededor del trono sobre el cual está uno sentado. Ahora para, o sea, les tenemos que volver a mencionar que hay mucho más de esto, pero no vamos a tomar el tiempo, al menos no en este preciso momento, para ir en detalle. Y ahora el libro de las revelaciones, o comúnmente conocido como el libro del apocalipsis, ahora la palabra apocalipsis no significa el fin del mundo, destrucción, no significa nada de eso. Apocalipsis es una palabra griega que solamente significa el descubrir, revelar. Así es de que el apocalipsis revela la verdad. Capítulo 4, verso 2. Y luego fui en espíritu. Es necesario estar en el espíritu viviente. Y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado, su majestad imperial, el Islas I. Y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe amarillo y sardío, sardío, rojo, y un arco celeste había alrededor del trono semejante en el aspecto de la esmeralda, verde. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la inscripción, la leyenda o el sello que va en el centro de nuestra bandera, Rastafari. Y es en forma de león de juda avencido. Nosotros nos referimos a él como el león conquistador de la tribu de juda. Así es de que, para empezar a hacer las conexiones y a empezar a entender el significado de nuestra bandera, vamos a dirigirnos al libro de Génesis, capítulo 49, empezando con el verso 8. juda, y juda significa alabanzas. Alabarte a tus hermanos, tu mano en la servicia de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león juda, de la presa subiste, hijo mío. Encorvose, echose como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de juda, el cetro, el gobierno, el reino, como lo vemos manifestado en su majestad imperial, Jaili Selassie I. No será quitado el cetro de juda y el legislador de entre sus pies, hasta que Shiloh venga, o venga Shiloh, Shiloh, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su puyino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó él, lavó en él, vino, lavó en el vino su vestido, disculpen, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos vermejos del vino, y los dientes blancos de la leche. Para continuar, nos vamos a dirigir al libro de los números. Vamos a empezar con capítulo 2, el significado de la bandera Rastafari. Los hijos de Israel acamparán, cada uno junto a su bandera. Según las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo del testimonio acamparán. Estos acamparán al levante, al oriente, la bandera del ejército de juda, por sus escuadrones. Hay doce tribus de Israel, pero en el encampamento, las tribus serán divididas en cuadrías. Cada tribu tenía su representación, su bandera, pero las cuadrías eran representadas por una sola bandera. Al levante, es decir, cuando el campamento de Israel en el desierto iba de levantarse y mover o marchar. Al levante, los primeros a levantarse son los de juda, al oriente. Y la bandera que iba a representar esta cuadría es la bandera de juda. Ahora, para aclarar eso un poco mejor, vamos a dirigirnos al libro de los números, capítulo 10, verso 13 y 14, dice, Así es de que en el encampamento de la congregación de los hijos de Israel en el desierto, al levante, al marchar adelante, la bandera de juda iba hacia el frente. Es decir, la bandera de juda iba delante de todas las doce tribus de Israel, incluyendo el tabernáculo y los levitas. Esta bandera es la bandera Rastafari, en el centro, con la inscripción del león de la tribu de juda vencido. Correctamente. Ahora vamos a, y muy importante reconocer que cargando su cruz, porque no solamente un tipo de representación del judaísmo, anteriormente establecido en Etiopía, pero un judaísmo fiel, reconociendo la señal de los tiempos, el cambio de la temporada, y recibiendo las buenas nuevas, manifestando en fe la verdad de lo que es ser uno de la tribu de Yehuda, es decir, levantar tu cruz y seguir a Cristo Jesús. ¿Quién puede testificar a esto? Nadie. Esto es verdad. Nadie en el mundo tiene una representación tan llena de valor, significado e importancia, no solamente físicamente, pero espiritualmente. Esto transciende cualquier barrera o concepto de nación, gente, tribu, todas esas cosas que nos han dividido como una gente, como una raza humana. Así es de que para continuar y no irnos en mucho detalle, aunque pudiéramos, vamos ahora, vamos a ir al libro de Hebreos, primeramente. Tenemos que hacer una aclaración. Existe un error en pensamiento que enreda muchos en creer que Jesús Cristo es el león, de juda vencido. Vamos a, es necesario aclarar eso. Libro de Hebreos, capítulo 7, verso 14. Dice, Porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de juda, sobre cuya tribu, y nada habló Moisés tocante el sacerdocio. Libro de Hebreos, capítulo 7, verso 14. Porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de juda. Es cierto, Jesús Cristo es, sin duda, de la tribu de juda, pero no es el león de juda vencido. Tan sencillo como eso. El que no lo quieran entender es porque o de a tiro, o simplemente no quiere recibir lo que es verdad. Ahora, para, para hacer una declaración muy obvia y clara acerca de eso, nos dirigimos al libro del profeta Iseas, capítulo 53, verso, número 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús Cristo es este. Se entregó voluntariamente como un cordero enviado al matadero, no abrió su boca, pacíficamente. ¿Cómo unos pueden decir la mentira de que él es el león de juda vencido? Él está en el corazón del león de juda vencido y es de la tribu de juda, pero no es el león, no es esa representación, no fue puesto eso en su autoridad. El león de juda vencido fue entregado a la autoridad del padre. Esto se tiene que entender, es muy claro. El reino de Jesús Cristo no es sobre la tierra, es en el cielo. Y hay más que explicar acerca de eso. Es en el cielo, es en la tierra también, pero el momento que su majestad imperial nos entrega a nosotros a Jesús Cristo. Pero también Jesús Cristo en la tierra nos entrega a su majestad imperial a Elisilacio I. Así es de que es una palabra eterna, un círculo sin fin. Donde está uno estamos nosotros y donde está el otro estamos nosotros también. Ahora para finalizar nos vamos a dirigir otra vez al libro de revelaciones o apocalipsis. Incluso aquí vamos a entender con claridad que Jesús Cristo no es el león de Judá vencido. De hecho, ¿qué nos dice Juan el Baptista? He aquí el Cordero de Dios. Algo por ese sentido. Libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 5. Y uno de los ancianos me decía, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Este es su majestad imperial, Jalilisilacio I. Y vamos a entender por qué no puede ser Jesús Cristo. Y miren, y aquí en medio del trono y vamos a pausar rápidamente, irá, el quien está sentado sobre el trono es el león de Judá vencido, es su majestad imperial, Jalilisilacio I. no es Jesús Cristo. Y mire, y he aquí en medio del trono, no sentado sobre el trono, en medio del trono y de los cuatro animales y en medio de los ancianos. o sea, este quien está en medio del trono no puede estar sentado en el trono porque también está en medio de los ancianos y de los cuatro animales. Estaba un cordero como inmolado, como asesinado, como apuñalado. Está Jesús Cristo quien se entregó como el perfecto sacrificio por nuestro pecado. como un cordero enviado al matadero no abrió su boca. Fue voluntariamente. Continuando, dice, bueno, agregamos a eso que él, este cordero, está en el medio de él quien está sentado en el trono de los ancianos, en medio de los cuatro animales, está en el corazón de aquellos quienes creen. Y no hay un más fiel y verdadero testigo a Jesús Cristo que quien él, disculpen, no hay un mejor y verdadero y fiel testigo a Jesús Cristo que él, el quien está sentado sobre el trono de rey David, su majestad imperial, Jalislase I, fiel y verdadero testigo que Jesús Cristo es el hijo del Dios viviente. Ahora, continuando, dice, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus del libro, de Dios, enviados en la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. ¿Ven? Es tan sencillo. Jesús Cristo es el Cordero y su majestad imperial, Jalislase I, es el león de Judá vencido, representado en el centro de nuestra bandera. Es el sello de nuestra bandera, Rastafari. Ich lo chefe de esta bandera, espero. Oye. Gracias.